En la escuela donde yo estudié, estuve acostumbrado siempre a trabajar en espacios que tenían la capacidad para alojar cosas muy grandes. Esta especie de contenedor bien rústico, a nivel material, me parece un objeto absolutamente fascinante, que además de ser contenedor, tiene que tener la capacidad de traspasarle una cierta cualidad a lo que se destile ahí dentro. La idea en realidad surge a partir de una de las condiciones que había para este trabajo, que era que en el fondo se iba a estar exhibiendo en tres espacios distintos. Parte de la cosa en la sala de artes S.U., después pasaba al metro y luego pasaba a la destilería Episcopistral. En ese sentido también me interesaba harto hacer una pieza consciente de que se mueve. Los colores con los que voy a pintar las barricas son colores que están presentes en el metro, bellas artes. Además hay unas fotos que hice del cielo tomado desde las oficinas corporativas del edificio S.U. que van a estar instaladas en las banderas que emergen. Y además van a ver unos espejos que proyectan todo el tiempo la imagen de los lugares que ocupa. Entonces siempre también los contiene como un poco en su memoria.